Bienvenidos a este vídeo de Análisis Bank Inter sobre perspectivas en Bankia. Nosotros pensamos que el enfoque estratégico del banco tiene todo el sentido del mundo. El equipo gestor está trabajando en aumentar el peso de segmentos como empresas, especialmente pymes y autónomos, y crédito al consumo para minorar el peso hipotecario que tienen actualmente en balance. Están trabajando también en mejorar la eficiencia y en continuar saneando el balance. La ratio de morosidad se encuentra ya muy próxima al conjunto de la media sectorial. Las ratios de cobertura son holgadas y además tienen una ratio de capital muy por encima de la media sectorial en España. Dicho esto, hemos rebajado nuestra recomendación desde comprar a neutral con un precio objetivo de 2,10 euros por acción porque el entorno de tipos de interés actual complica sobremanera la mejora de ingresos y alcanzar los objetivos estratégicos que el banco se había fijado en el plan 2018-2020. De ahí insisto, aunque los índices de calidad crediticia mejoran, la solvencia nos gusta, preferimos ser cautos y recomendamos neutrales. Les recomendamos que pueden consultar el informe completo en el broker de Bank Inter en www.bankinter.com. Muchas gracias.